buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por este canal y el día de hoy vamos a tener a un team muy interesante que tiene una amplia cobertura que te puede dar un 5 a 0 absoluto porque te cubre de todas las maneras posibles tenemos a charizard de elite que ha empezado muy bien porque si son es débil por cuatro los ataques de tipo lucha al ser tipo y a cero así que cambia rápidamente a su amper y aquí mete a top secret cosa que algunos dirán pero debió haber metido a la press porque la para hacer una muy buena opción para poder tenerlo pero recuerda que toxic rock tiene contraataque así que apunte de básicos igual le hace demasiado daño bomba fango también puede resultar útil pero justo en ese momento le lanzan el hidrocañón así que lo puede aguantar le queda lo mínimo de vida puede hacer un bomba fango y después definitivamente va a tener que entrar con la plaza para que pueda hacer un increíble trabajo lanza el bomba fango su amper está rotísimo porque lanza demasiado rápido el hidrocañón solamente necesita cuatro cargados y ya tiene el hidrocañón cuatro básicos así que entró de nuevo termina de vencer a toxic rock ahora sí puede entrar muy bien la plaza acá lo ha farmeado bastante sí que puede venirse un terremoto recuerda que esté la plaza al ser oscuro le va a doler mucho más porque la defensa está más baja así que va a tener que escudar el primero y después de eso farmear lo apunte de básicos pero le cambian rápidamente secta y acá se ha quedado más que encerrado porque tiene hoja aguda que más puede aprender puede aprender terremoto puede aprender garra dragón que garra dragón es lo mejor que puede tener así que le lanza primero el hoja aguda no es muy eficaz y puede entrar con el anillo ignio pero lo va a farmear un tantito más para que pueda entrar su amplia y le puedan lanzar también el anillo ignio y pues a punto de básico se lo termina cargando acepte no es muy eficaz termina punto de básicos conceptos porque le queda un escudo adicional y sabemos que el primero decisión recuerda que un ventisca por más de que no sea muy eficaz le puede hacer un gran daño así es el apple como ya tiene cargado puede ser un increíble trabajo ahora termina de lanzarle el anillo ignio va a entrar si sor y después es un 20 que puede ser un increíble trabajo así que lo ha hecho muy bien por eso que me refería que tiene una amplia cobertura porque tiene el counter de cada pokemon que le puedan sacar miren este ventisca lo que va a hacer es increíble lo que puede hacer un ventisca así son por más de que pueda ser un pokemon de tipo cero toma no es muy eficaz y si ha terminado lapras oscuro pega pero pega durísimo del y tener un charizard te da una amplia cobertura toxico en el segundo caso pueden sacarte snorlax e igual puedes hacer un increíble trabajo o si te sacan alapras también puedes hacer un increíble trabajo así que toxicro tiene por ahí una amplia cobertura ahora si te sacan a vino sur igual tienes bomba lodo para poder darle por más de que no le vas a hacer un daño súper eficaz pero igual lo dejas tocadito si es que no llega a utilizar un escudo lapras ya que te puedo decir para los pokemon de tipo voladores que puede hacer un gran trabajo al igual que puede hacerle el pare a vida sur acá empieza demasiado mal porque le va a hacer daño a punte de básicos con ese canto helado así que va a cambiar rápidamente a toxicro para que pueda bajarle a punte de básicos y acá le va a llegar el primer surf porque lo ha lanzado demasiado rápido que era para charizar por ese lado ha hecho muy bien el baiteo va a entrar oxta aún y acá es como le digo a punte de básicos puede cargárselo solamente necesita un escudo y poder bajárselo a punte de básicos puede ser un gran trabajo ahora le lanzó el tajo cruzado cosa que no era muy eficaz pero iba a ser casi que creo suficiente para poder terminar con él termina con oxta aún va a volver me imagino lapras o si no su último porque no termina entrando lapras puede lanzar el bomba fango ahora la prueba de decidir si es que va a escudar o no va a escudar porque pueda tener energía para el siguiente porque aunque pueda tener ahora utiliza el primer escudo le lanza el bomba lodo cosa que bomba lodo le hace una increíble cantidad de daño al aprecio es que no llega a cubrirse o también puede tener la certeza de utilizar su segundo escudo y pues no hay nada más que hacer porque se lo puede farmear antes de que pueda lanzar un bomba fango pero pensé que iba a llegar con la mínima al siguiente ahora entra el apraz ver sus labras un surf está más que finiquitado también para el otro labras porque a punte de básico se lo puede formar e inclusive puede tener energía para el siguiente porque aunque pueda ver ya que no es muy eficaz y le cambian rápidamente a vida sur así que lo tienen más que encerrado la gente se olvide de que tiene a charizar ahí detrás así que ha sido un terrible error porque puede aguantar el bombalo puede aguantar el planta feroz por más de que sea bombalo un daño neutro lo podía aguantar el primer segundo ya no ahora va a necesitar el escudo si es que llega a lanzar el bombalo pero termina de lanzarle el anillo ignio antes de que pueda lanzar un ataque como ya no tiene escudos esto le va a ser súper eficaz y puede tener todavía un anillo max para la práctica y así se termina todo dije max en mi lengua la traba a veces termina de lanzar es excelente y así se termina muy bien este segundo combate este team yo también he probado me ha ido muy bien y por ahí que vamos a tener un videíto también extra de esto o cambiándole algunas cositas que podamos ver por ahí porque he grabado un excelente combate con este team y lo van a ver próximamente en el canal pero ya está grabado solamente falta editarlo meterle algunas cosas y después vamos a ver qué tan bueno ha sido este así que desde ya te recomiendo utilizarlo porque es buenazo te va a costar polvos si te va a costar polvos la atrás es el que más te va a costar porque te pide como 226 caramelos para que puedas maxi arlos tóxicos no y charizard ya lo puedes tener aparte que va a tener un community day pero este charizard club lo hemos tenido en las rights así que podía venir con el niño ignio así que muchas gracias por ese lado ni a ti ahora puede volver a traer charme he empezado muy bien porque tiene a vina sur club ahora puede entrar con en polio y tiene para eso a tóxicos cosa que bomba fango lo puede aguantar el primero lo aguanta en polio el segundo yo no lo aguanta el hidro cañón lo puede aguantar tóxicos pero en este caso es en polio así que va a pegar más ya no es su amper así que tiene que sí o sí utilizar un escudo para que pueda farmearse lo y después que pueda entrar bien a su que me imagino que es lo que va a ser pero recuerda que tiene bomba lodo así que tiene dos pokémons que son débiles a tóxicos en ese caso entre comillas porque tiene un bomba lado vemos es que va a utilizar a su tercer pokémon no utiliza a vino sur clon así que puede lanzar el bomba lodo acá hay que pensarla muy bien si es que va a utilizar no va a utilizar el escudo decide retirarse porque puede tener a charizard detrás y puede farmearse la vida sur y por último tiene a la plaza así que está en una increíble posición porque el rival me imagino que va a cambiar en cualquier momento y lo cambia por yarados acá lo que necesita es poder baitear los escudos poder lanzar los surf que llegan a los que le va a lanzar definitivamente el cual cola porque para llevar un yarados no tienes que tener legado aparte de eso es un triturar o si ya quiere baitear puede tener hidrobomba o puede tener enfado cosa que si lo tiene con trago lento va a demorar mucho más en poder cargar y eso va a ser dificultoso dificultoso para que puede entrar si hubiese tenido con cascada quizá lo hubiese cargado un poquito más rápido por último decide lanzar el surf cosa que no le sale ahora vamos a ver si llega a utilizar el escudo o si es que lo deja pasar decide dejarlo pasar ya no tiene nada más que hacer ahora charizard tiene que hacer el increíble trabajo porque necesita lanzar dos anillos ignio no lo tiene con cargar o y eso en parte es malo cosa que no lo ha tenido con cargar o pero le está funcionando hasta el momento no hemos visto su foco porque el sofoco también te baja tener feas tú mismo lanzando su foco teniendo anillo ignio para mí que era capaz lo hubiese cambiado por un garragón hubiese funcionado un poco mejor pero hasta ahorita le está funcionando y como tiene un escudo adicional por más de que se viene sur pueda lanzar un planta feroz tiene para asegurarse ahora el primero que llega a lanzar el ataque aquí va a ganar definitivamente ese vino sur no ha farmeado tanto como para que pueda lanzar un siguiente planta feroz así que un anillo ignio está más que suficiente para que pueda ganar esta partida lo ha hecho demasiado bien tercer combate que se ha llevado la victoria ahora solamente necesitamos dos más y como te digo tiene una amplitud enorme por más que te sacan el counter puedes sacar provecho de eso porque tienes a un hard counter que es la plaza oscuro todavía y tienes un cambio seguro que es tóxico te puede salvar de muchas y charizard inicial te puede resultar bastante útil porque siempre te sacan a vino sur o te pueden sacar a un volador ahora veamos en este cuarto combate empiezan con todo x acá puede estar en una muy buena posición porque le puede hacer demasiado daño con ese anillo ignio cosa que todo x también le hace un súper eficaz al tener poder pasado cosa que no me imagino que pueda lanzar una se llama definitivamente va a ser un poder pasado así que va a utilizar el primer escudo después de eso va a entrar con el primer anillo ignio o esperar a que pueda hacer un cambio por eso que termina de ahorrar sus dos cargados ahora sí puede entrar muy bien el primer anillo ignio le va a quitar el primer escudo o también lo deja pasar si es que tiene un poco monte tipo agua atrás así que eso es sospechoso cambia rápidamente a la presa oscuro le hace súper eficaz apunte de básicos y así termina de formirse al auto x cosa que me ha parecido extraño para mí que no quizás no tiene a un vídeo sur detrás o si es que lo tiene quería tenerlo por ahí un poco más bajito lo que puede hacer con lapras como es oscuro pega más pega más apunte de básicos le lanza el primer surf cosa que va a tener que escudar el rival pensando que quizás puede ser un ventisca porque ya lo ha cargado de bastante farmeos desde hace rato puede lanzar ahora el planta feroz que puede tener el rival o si no asegurarse con un bombalodo quiso lanzar el ventisca no le salió así que es una energía acumulada bastante amplia le danse el bombalodo ahora puede entrar el ventisca cosa que si el rival llega a escudar puede ser un increíble trabajo después porque puede bajarse lo punto de básico pero le hace súper eficaz ya no había nada más que hacer ahora es y no más porque puede lanzar el surf detrás de la toxica que igual puede ser un increíble trabajo y charizard tiene todo para poder ganar son tres pokemon contra un somber que no tiene casi nada de vida le ha costado en la mitad pero puede seguir hidrogañón terminar con él puede terminar con la plataforma de que no sea muy eficaz porque es oscuro ahora entra muy bien toxic rot y lo utiliza a su charizard con anillo ignio antes de que pueda lanzar un hidrogañón y pueda seguir formiéndose a toxic rot y así ha terminado muy bien el cuarto combate con unos cambios seguros que ha tenido nuestro amigo y con ello también nos da la chance de ver ese increíble 5-0 con el último combate y así puede terminar bastante bien esto vamos con el último combate ni mago 10 siento que he batallado con él no sé el nombre se me hace muy conocido entra pues bien entró muy bien aunque el puño sombra también puede ser una gran cantidad de daño y si le lanzan bomba lado también es un daño neutral pero porque le puede hacer un increíble trabajo ahora le cambian rápidamente a la pras cosa que está haciendo un increíble trabajo apunte de canto helados ahora le puede lanzar bien un bomba lado cosa que como es oscuro le va a doler bastante le ha quitado más de la mitad de la vida cosa que el vino sobre anterior también iba a ser el mismo trabajo un surf creo que es más que suficiente para que pueda terminar con gengar y así puede venirse el siguiente pokémon cosa que no ha cambiado así que me imagino que no pueda tener un pokémon de tipo planta atrás se está asegurando el todo con el todo contra vengar porque quiere bajar celo o puede ser un volador que pueda tener ahí detrás como sabe que le hace demasiado daño punto de básicos lo quiere guardar hasta el último acá solamente le toca a farmear para poder ver cuál es el siguiente porque no puede lanzarle el surf o también puede lanzar la ventisca entra ya la 2 y con 1 de vida llega a lanzar el ventisca cosa que si llega a conectar es súper y nada más dios mío lo que hace la frase no puede ser le ha quitado toda la vida y ahora dos cosas que debió haber escudado ahora en tres caballeros apuntes básicos le hace un increíble trabajo bomba fango también va a hacerle súper eficaz en el sentido que le va a quitar casi media vida y así pueda seguir tocadito todavía entre charizar ya éste es débil por cuatro súper y súper súper trabajado súper muy bien elaborado súper corroborado este team que te puedo decir de este team que es sumamente increíble poder verlo y pues nada tiene una amplia cobertura yo que tú le doy al todo por el todo con esto por más que te puede costar una buena infinidad de polvos estelares lo ha hecho súper increíble ya sabes si quieres aparecer en el próximo vídeo no olvides enviarme tus combates a josé du games arroba gmail.com puedes subirlo a google drive a google fotos y lo compartes conmigo si yo lo voy a estar narrando para el próximo vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte darle like al vídeo que con eso me apoyas un montón eso sería todo por mi parte yo soy josé du esto es josé du games y nos vemos en el próximo vídeo chao chao i 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